Hay alma, vida y corazón En las caricias de tu amor Pero hay algo en tu mirar Que no he podido comprender Hay alma, vida y corazón En las caricias de tu amor Pero hay algo en tu mirar Que no he podido comprender Me miras en una forma rara Como si fuera ya un extraño para ti Hay alma, vida y corazón En las caricias de tu amor Pero hay algo en tu mirar Que no he podido comprender Me miras en una forma rara Como si fuera yo un extraño para ti Hay alma, vida y corazón En las caricias de tu amor Pero hay algo en tu mirar Que no he podido comprender 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 No lo he podido comprender Que no he podido comprender